bienvenidos a mi canal me llamo bienvenidos un día más a un nuevo vídeo cuántas balas tenemos aquí bastantes no 999 bueno voy a encender un poco la luz así se ve un poquito mejor bueno no sé yo que seamos los primeros qué me tiene que decir esto a ver los no y sólo tiene una semejanza no tengo más ahora que lo enseño lo que pasa es que es lo máximo que enseña 999 no sólo tenía una a ver si la o coincide no entonces no es la o si no es la o puede ser la s no es la s vale o vamos a limpiar por aquí a ver por aquí arriba creo que no hay nada nada por aquí tampoco aquí tampoco en el otro tampoco aquí este tampoco tampoco aquí aquí hay uno vale basura eliminada aquí hay otro vale un restablecimiento ahí abajo hay otro que está aquí fuera aquí no hay ninguno aquí no tampoco abajo si hay aquí hay dos no hay uno hay uno para aquí hay por lo menos uno como que no es vale 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 anuncios peticiones de servicio los raditas es que si nos tuviéramos que poner a leer todo lo que viene nos tiraba nos tirábamos más leyendo que otra cosa de bloquear la cerradura aunque sé si supiese que es de la cerradura porque no he visto la caja fuerte no me había fijado no lo sabía esta avaricia bienvenido eso de la basura es de primero para poder para quedarlo y luego cada vez que te sale un pole que has acertado una es en una posición igual que en la próxima palabra o sea imagínate que es lado aunque tú no sabes qué lado pero la o va a estar siempre en todas las palabras o la linita en todas las palabras vale que te va a salir te va a identificar una pues está en el mismo orden y es la misma letra y luego por lo que me había lo de 999 tengo muchas más balas mira mis balas que tengo munición a ver dónde están por aquí abajo estaba el combustible por ejemplo tengo 2104 en la célula de fusión tengo 2.221 pero como sólo muestra 999 no puedo poner no se muestra más vale es por eso es que sólo muestra 999 y mucha gente hola buenas rick qué tal qué tal todos los días bueno los días este día porque ya nos vimos anoche bueno veis es por eso nada más por eso pone abajo 999 porque es el máximo porque mucha gente me dice no como tienes para tener infinito no tengo infinito no es infinito las balas lo que pasa es que tengo más de 999 y es lo máximo que marca bueno es caro pero en fallout 3 ese es exactamente igual también pasaba lo mismo el abrazo lo quiero el cartucho de escopeta que no pase no llevamos todo como siempre todo lo que podamos llevarlo más vale nada dónde vas y que no te quiero dar un beso todavía hombre ten en cuenta que soy humano a mí depósito extraño exactamente rick cuando tienen más de mil balas sólo 999 y también pero yo no no suelo llevar tanto encima abre de sésamo yo me pongo aquí atrás por si acaso no me fío ni un pelo o ver si sí que hay seguridad sí sí madre mía una dos tres ni que fuese esto un banco mira ahí tenemos otro déjame haga me dejan mirar por favor gracias no me vas a dejar mirar gracias un señor vamos a empezar pero no te pongas en medio pues sí que me hacen pupa ahora bueno empezamos es así que hace daño es una pero vamos a ver es la torreta es una torreta es que la maldita torreta lo que hace sí que hace daño si la torreta sí que hacía daño sí 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 mucha pupita otro repasito no bueno nosotros a ver si encontramos al mecanista aunque todavía nos falta creo no no lo sé lo que nos faltará para encontrarle esto me lo llevo podría colar me por aquí en hacia abajo vale lo tenemos a ver el cartucho si la pistola que le den a la de tú bueno esa como está ahí para que no se caiga la cogemos no hay nada interesante así hay algo interesante un ojo bot bien para decorar vale en la santrón y esto esto era para cubrirte seguramente a ver déjame ver esto que te calles vale podemos hacer más módulos eso me gusta vale esto es para para que escane pero quiero mirar aquí atrás un momento esta puerta de aquí la podemos desbloquear pero creo que podemos entrar por el otro lado por aquí y así no gastamos una ganzúa y esto seguramente sería el terminal de nuestras amiguitas allá arriba seguro un ascensor bueno vamos a darle primero a los tres a ver tres semejanzas yo siempre cojo la última y miro a ver si hay is no hay ninguna terminación de ahí vale dt está está hay alguna más no es inmediato y no es una l una l perdón una l no es vale pues si no es una l una vez en la tercera y ésta no tiene es en la tercera no es en la segunda no es en la tercera entonces tampoco es la e perdón ésta sí tiene una e no tiene me voy a dar yo estoy viciado mientras te veo de fondo y si ya cuando las fallo pues entonces ya busco borró todas las palabras venga vale se puede matar a niss valentine no no creo en la censura no funciona qué pasa con esto esperando autorización vale no lo entiendo esperando que autorización no en cada punto se va hasta en cada zona en cada profesor ya está la casita bueno escanea esto yo me aparto por si acaso me agacho aquí no sé lo que va a salir quita del medio parece que no hay nada ningún 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 robot maligno creo que no no sé qué decirte algo no demasiado útil pero nos sirve para hacer cositas esto sí es útil esto ya es demasiado tengo demasiado déjame y un poquito más para arriba no hay más para abajo y ahora me voy a escondiendo pero luego me voy a meter de lleno sin esconderme verás me conozco ya mira allí hay un robo bueno no es un robot está colgado pero mira pero allí sí mira allí hay una no te acerques tanto pero primero vamos a ver no me fío lo siento sé que no me fío pero no lo rompe de momento es que no van a salir estoy seguro o los puedo hacer salir pues no me acuerdo la del casco espera luego lo tengo que mirar en pinturas luego lo miro porque es que no me acuerdo creo que viene con la de él si viene con esa hora te lo digo espera cuando volvamos a casa recuerda melo y te lo digo porque es que no y si es la del casco rojo la de las llamas te lo digo donde es si es de otro tipo ahora lo miramos cuando vuelva a casa es decir por decir a ver esta tiene una semejanza solo aunque son solamente cinco letras entonces la s no porque son dos son dos vale son dos veces entonces las descartamos porque sólo tiene una semejanza entonces quedaría lit tiene tres letras pues vamos a elegir la t a ver si hay alguna que tiene en la penúltima que acá 20 ésta no tiene por ejemplo ésta sí tiene pero como la s la hemos descartado no me vale está tampoco y ésta tampoco o sea ya no contamos ni la s ni la t entonces tiene que tener una y una y en la tercera vale una y en la tercera aquí pero como hemos descartado tanto la t descartamos ya la y también entonces sólo nos falta una l pues con mi coherencia me he quedado sin ninguna tesis porque no hay ninguna con él porque males es la tercera y como es que no no algo he dicho yo mal la y sólo tenemos ese time no tenemos ninguna más con él amigo aquí de ahí sí que si tiene 2 vale que será la y y y y la no digo la ley sólo puede ser la l o sea la 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 y la y pero cual tiene ahí esta tiene ahí pero también tiene t control de torreta vamos a quitar las y quiero activar a los roberts para coger en los materiales y quítate de en medio y cogemos los materiales y el otro donde ha ido vale esto ya la habíamos cogido no sé y así puedo seguir cogiendo no tiene si tiene esta enchufada así no no tienen electricidad con los perc con los perc con la armadura sin armadura tengo un peso y con armadura llevo otro peso si el de mula y el de mula y el de mula o si me vas a dejar no no la de arriba donde está nada tampoco me va a dejar abrirla sí que me tengo que acercar ahí pero creo vamos por lo menos pone ahí él vale no me deja déjame nada está tampoco me deja verdad no 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 ni me ¿Va en serio? Ahí va, ahí va, perdona Lo siento, me he confundido Ahí viene más Ah, sí, mira Ah, sí, mira Ah, sí ¡Suscríbete! ¡Claro que no me refiero a mí, chismas! A ver, aquí me sacas ahora. Impresionante, pero creo que no te haces a la idea de tu situación. No, el que nos ha hecho a la idea de tu situación eres tú. Mira por alrededor. Toda esta instalación está bajo mi mando. Por cada modo te destruyas. Entran bien más. Por mucho que te esfuerces, no puedes hacer nada por detenerme. ¡Nada! Atención. Capacidad energética excedida. Usando energía de reserva. ¡Gispas! Yo me encargaré de ti. ¡Vamos, robots! ¡Destruídlo! Siete enemigos por aquí. Redirige los tanques de combustible. ¡Adi, señal! Energía de reserva. Energía de reserva al 82%. ¿Qué me vas a soltar ahora? ¡Ay, ay, ay! No te pongas en medio, guapetona! ¡Te voy a hacer mucha pupa! Y ese va a estallar. Y ese va a estallar. ¿Viste? Ponte la ropa del tío luego. Bueno, ya veremos. Lo que no me gusta es la cabeza, tío. Atención. Panos de energía crítico inminente. ¡Joder, chispas! ¡Lázale todo lo que tengas! ¡Todo! ¡Chispas, más tanques! ¡Ahora! ¡Zor! ¡No! ¡No! ¡Consumir por aquí, ¡no! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Fallo de energía en 10! ¡Vamos, vamos! ¡8! ¡7! ¡7! ¡6! ¡Ada! ¿Qué estás haciendo? ¡5! ¡4! ¡3! ¡3! ¡2! ¡2! ¡1! ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡4! ¡3! ¡4! ¡3! ¡5! ¡1! ¡1! ¡2! primero le voy a quitar todo a los que no se le haya quitado todavía qué susto me ha pegado energía de emergencia esto no ha acabado no descansaré hasta que la congües esté libre de ti escúchame no soy un villano solo quiero que me escuches cara a cara está bien te escucharé pero solo por el bien de la congües si es más ven a ver mira yo jalar más amigablemente quién eres no crees que ya va siendo hora de quitarte la máscara tienes tienes razón me llamo isabel cruz el mecanista solo era para mí una forma fácil de ayudar a la commonwealth pero aún con todos mis conocimientos técnicos y todos estos recursos he fracasado que esperanza puede tener la commonwealth contra gente como tú no sé si es que yo soy el enemigo puede que haya reventado algunos de tus robots pero no son más que máquinas tus robots van por ahí matando gente de verdad han acabado con vidas inocentes mis amigos eran simples comerciantes todos muertos a las manos de tus robots pero solo con gente que pone en peligro la seguridad de la commonwealth nunca harían daño a inocentes los robots están programados para proteger sus subrutinas son claras evaluar y reaccionar en consecuencia las pruebas fueron exhaustivas analicé todas las posibilidades están malinterpretando las órdenes así lo dijo tu propio cerebrobot salvan a la gente matándola no, no te creo no pueden alterar su programación están programados para salvar a la gente no para matarla piénsalo probablemente hay un motivo por el que estos robots no se fabricaron en serie la introducción de un cerebro humano crea demasiadas variables no puedes pretender conocerlas todas tomé todas las precauciones necesarias nunca debían acabar con vidas inocentes y los datos siempre informaban de enemigos muertos no, no si todo va bien no la voy a matar la lógica es eso ya lo entiendo esperaba que fuese por los cerebrobots un problema con sus borrados de memoria pero tienes razón su directiva principal era defectuosa ahora sabes la verdad tus robots son peligrosos hay que detenerlos sin saberlo el héroe se convirtió en villado quería ayudar a la Commonwealth y no sé más que de robots encontré este sitio y supuse que por fin podría ayudar en algo asumo toda la responsabilidad no puedo cambiar lo que hice ni expiarlo siquiera pero esto no tiene por qué acabar en violencia porque la máscara retírate bueno, primero le vamos a preguntar ¿por qué la máscara? ¿y eso del mecanista? pues... no tengo don de gentes el mecanista me dio una forma de mostrarme ahí fuera sin exponerme pero... ahora me tienes en vilo puedo cambiar todo esto solo necesito una oportunidad no he venido a matarte solo quiero que tú y tus robots os retiréis hecha da lo por hecho y no lo lamentarás te lo prometo ni nadie de la Commonwealth en... toma esto es la contraseña de la unidad central puedes usarla para desactivar los protocolos de seguridad yo prefiero que este lugar esté ahora en tus manos vale toma el control de las instalaciones vamos a ver uy que si esto me he pegado con los robots aquí vale oye ¿qué puedo hacer por... menos mal que ha vuelto confío en que el resultado haya sido el deseado? le hice ver la verdad se ha retirado así que el mecanista estaba confundido de verdad reveló sus motivos y su razonamiento los responsables son los cerebrobonds fue su lógica retorcida la que causó esto la ruleta biológica hay muchas incógnitas tenía que saber el riesgo que corría al crearlos han sufrido y muerto muchas personas buenas por culpa del mecanista qué pena que una mente brillante como la suya permitiera que... se cometieran tales atrocidades un grave error creo que entiendo algo de culpabilidad no es la justicia que buscaba pero bastará aún así ahora sé que la muerte de mis amigos ha permitido que la Commonwealth sea más segura si nadie hubiera parado los pies al mecanista seguro que los daños habrían sido pontiosos habría interrumpido e incluso trastocado cualquier tipo de progreso sabiendo esto por fin registro sensaciones de satisfacción y espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo directo o lo que sea bye bye el instituto encuentro te encuentro vamos a ir chico ¡Suscríbete al canal!